Ustedes, como periodistas, discúlpenme los que están en el panel o la gente de Chile si no está de acuerdo con lo que digo. Yo creo que ustedes son cómplices de cómo han manipulado la información de la gente y son cómplices de la violencia del Estado porque ustedes nunca, nunca muestran a los movimientos... Anda. ¿Crees que la televisión miente? Sí. Censura. Más que miente. Nos da la información certera, completa. ¿Crees que la televisión miente? Sí, totalmente. Por supuesto que miente. Todos los canales mienten. Claramente. O sea, lo vemos todos los días. Yo soy productora de profesión. Yo sé y me doy cuenta. La televisión se maneja desde los auspicios. Los auspicios se están bajando cuando nos muestran lo que ellos quieren. Y ellos quieren, y los que ellos son los que quieren son los grandes empresarios. Y claramente los grandes empresarios quieren crear una normalidad porque viene un sector de Santiago, de Santiago, no de Chile, de Santiago, que es una burbuja. Y ellos quieren generar esa normalidad que no existe. Es horrible lo que están haciendo, básicamente. Tantos periodistas, nuestros colegas periodistas, también han demostrado que han sido presionados para que... ...adgresar esta información, entonces... Mira, lo más importante es que nosotros, como representantes de los medios audiovisuales, hagamos resistencia a eso mismo. Y que no seamos parte de la mentira de la televisión. Compañero, primero que nada, usted sabe que la televisión miente. Lamentablemente, el presidente tiene que comprar una televisión nacional de Chile. Y usted sabe que hay pura corrupción y el que manda el presidente aquí en este país. Yo tengo que contrastar con esta información, hermano. Que ayer en Viña del Mar le pegaron a cualquier... ...jóvenes sin que hicieran nada. Pasaba gente inocente. Le pegaban hasta el derecho humano, pues, compañero. Hablé con ellos, le pegaron uno de casco blanco, le pegaron lo más y todo. Y yo no soy sapo, bro, por eso que no quiero que me carabí. Pero, compañero, aquí, hermano, aquí pasa de todo, compañero. Aquí roban hasta los pacos, roban hasta los de la PDI, se coluden entre ellos. Incluso los mismos civiles algunas veces han abierto tiendas, bueno, para que... ...para que la gente robe y después los jueves le paquean el robo. A no decir nada en la televisión, mientras el pueblo se estaba manifestando, Ustedes estaban mostrando teleseries, revistas del corazón, hablándonos de Raquel Argandoña, hablándonos puras huevas, discúlpame el lenguaje, pero eso, para mí, es una irresponsabilidad. Pero, por favor, 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 por favor. La mano está allá. Y lo bueno, ni siquiera están como metiendo en mí, están como haciendo, que están protestando. Váyanse de aquí. Váyanse de aquí. Y ahora que terminaron de grabar, los actores se fueron. Váyanse de aquí. Váyanse de aquí. Estamos precisamente comentando sobre la contingencia de lo que está pasando, esta situación en particular del supermercado. Aquí no hay problema de seguridad pública, estamos viendo que hay personas reunidas aquí esperando nada más a que abra el supermercado. Vamos a seguir aquí... Pero no se preocupe, todo está bien, todo está bien. No, evidentemente no está bien. No se preocupe, todo está bien, no se quiere enfocar alrededor y todo está sumamente normal. Sí, en este lugar está todo bien, en el país estamos viviendo una crisis importante. Dijeron que hablar y me cortaron. Está más que claro lo que está pasando, o sea, llegamos, estábamos con mi batucada y llegamos al 14, no tocamos ni 5 minutos y comenzaron a tirar de la nada, de la nada. Y ahora lo mismo, estábamos súper pacíficamente en Plaza Italia y igual traje de todo para ayudar a la gente, igual que no viene, no está preparada para esto. Están todos nerviosos, la gente trata... Ellos son la primera fila, más conocidos como la primera fila. Sacan lo que pueden para que la gente no pase, para que los carabineros no pasen para acá porque allá hay niños, están actuando bomberos. ¿Por qué? Porque la lacrimógena fue la que encendió esa iglesia.